Un tesoro te espera en Tampa Bay, un destino de Florida lleno de actividades en sus zonas costeras. Viajar por agua es la mejor manera de hacer un recorrido único por la ciudad. Los taxis acuáticos locales ofrecen una alternativa panorámica para ir desde el punto A hasta el punto B. El Tampa River Walk es donde la ciudad realmente cobra vida. Es sede del famoso Florida Aquarium y Emily Arena se encuentra a la vuelta de la esquina para practicar deportes y escuchar música en vivo. El River Walk es el lugar perfecto para disfrutar de vistas al atardecer y brindar por un pintoresco día en Tampa Bay.